Aló, no me llaman al alómero por favor Estoy amando porque hace calor Creo que soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Y estoy que quemar como vapor Estoy dudando de suerte a presión Juego candela, hay por mis venas Si no me ves Esta vaina que quema, quema, quema Y yo soy yo, soy yo Siento que el amor te pega, 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 pega Empieza la vaina que quema, quema, quema Un poquito más, bebé Que te voy a quemar, que te mata la curiosidad De mí no te vas a olvidarte lo juro Vamos a lo oscuro, esto es más fácil Te dan un sabor duro Pega, 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 pega contra el mudo Pega, 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 dale duro Aló, no me llaman al alómero por favor Estoy amando porque hace calor Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Y estoy que quemar como vapor Estoy dudando de suerte a presión Juego candela, hay por mis venas Si no me ves Esta vaina está que quema, 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 quema Y yo soy una candela, quema, quema, quema Siente que el vapor te pega, 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 pega Siente que el vapor te pega, 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 pega Porque yo quiero que tú me subas la mano si tú sientes el fuego Fuego, fuego Fuego, que yo quiero que tú me subas la mano si tú sientes el fuego Fuego, fuego Es esta que te ma, quema, quema, quema Por eso el vapor te pega, 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 pega Porque suerte te pega, quema, quema, quema Por eso el vapor te pega, 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 pega Puedo, pude, pude Puedo, pude